A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Viernes de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo del 1 al 2 y versículo 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos, cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta. Llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este el que querían matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que Él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, Porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de Jesús en este capítulo de San Juan se puede distribuir en tres momentos. Antes de la fiesta de las chozas, que va del capítulo 7, versículo 1 al 13. En medio de la fiesta, versículos 14 al 36. Y el último día de la fiesta, donde enseña Jesús, va del 37 al 52. En el primer momento se discute sobre el origen divino de Jesús y el de su mensaje, un tema de interés para la comunidad de Juan y los judíos de la sinagoga. Al igual que en los evangelios sinópticos, se subraya la falta de fe de los parientes de Jesús, incredulidad que comparte con los judíos. Esta situación de incredulidad los coloca en el mismo nivel de respuesta que los paganos. En esta fiesta, que dura ocho días, los judíos, llevados por sus prejuicios y su limitada comprensión de las profecías, ponen en cuestión tres aspectos relativos a Jesús. El origen de su enseñanza, su identidad como Mesías enviado por Dios, y el destino final de Jesús junto a Dios, quien lo envía. Los judíos afirmaban que el Mesías no se conocería en su procedencia, y que se debería permanecer oculto hasta el momento de su revelación a Israel. Si ellos conocen a Jesús, su origen, y Él ya se está manifestando, no puede ser el Mesías. Jesús quería pasar desapercibido, pues dice que llegó no abiertamente, sino en secreto, como de incógnito. Sin embargo, el resultado es que todo el pueblo se dio cuenta de que Él estaba ahí. A pesar de que su idea era no ser visto, el celo por la predicación lo lleva al templo y todos lo reconocen. Esta es una de las características naturales del cristiano. No puede pasar desapercibido. Todo el mundo se da cuenta. Decía el Papa del Padre Esquerra, quien lo tiene no lo puede ocultar, y quien no lo tiene no lo puede fingir. Y es que la vista, el pensamiento, las actitudes del cristiano, se descubren como un seguidor del Maestro. Que tanto transparentes a Jesús en tu vida diaria. Ante el trido pascual ya cercano, nuestra opción por Jesús debe movernos también a la aceptación de la cruz y de su testimonio radical. Si queremos, en verdad celebre la Pascua con Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.